Bueno, señores, el gobierno ha puesto en manos del empresariado el destino del sector eléctrico de República Dominicana. Luis Abinader creó lo que se llama un gabinete del sector eléctrico. Señores, y en vez de ese gabinete estar integrado por técnicos calificados del PRM, ese gabinete lo integran empresarios, empresarios con intereses en ese sector. Empresarios, empresarios que tienen intereses y quieren que sus empresas crecan. Bueno, son los que están al frente del denominado gabinete eléctrico. Y esto, señores, genera preocupación porque con todo lo que está pasando en el país, con tantos apagones, pues, miren, no hay, no hay cómo esperar cosas favorables con un gabinete que esté integrado por el empresariado, por gente que tiene plantas eléctricas que gastan muchísimo combustible, pero quieren negociar con el gobierno. Bueno, ¿quiénes son los responsables del gabinete eléctrico? Macarrulla es el presidente. Y el director ejecutivo, dice que de manera honorífica, es Celso Barrancini. ¿Qué futuro usted ve en esto? Que lo que ha planteado, que lo que ha planteado Jaime Aristides Escudera es una realidad. El gobierno va a desacreditar de manera tal, apunta Catalina, que nadie va a creer en eso y que todo el mundo va a creer que esa planta es un disparate. Pero el propósito, según dice Jaime Aristides Escudera, es vender esa planta a precio de vaca muerta. Y que cuando se venda la planta a precio de vaca muerta, lo que se daría es buscando beneficiar algún empresario vinculado al PRM. Yo creí, y todavía creo, que el PRM no debe ni siquiera hablar de vender a punta Catalina. Que el PRM debe quedarse con esa planta, que se ha demostrado en estos momentos de crisis, que es la salvación para el sistema eléctrico dominicano. Ahora, ¿y cómo es que después que el gobierno hace una inversión como esa, usted se la va a facilitar al sector privado? Cuando tiene que ser lo contrario, que el sector privado construya para que negocie con el gobierno, no que el gobierno construya para negociar con el sector privado. Así no, así no se puede. Entonces, es justo que las autoridades se saquen eso de la cabeza y que no pretendan vender a punta Catalina. Si esta planta podría ser rentable, si esa planta va a dar fruto con la generación de Edería y va a devolverle al Estado lo que el Estado invirtió en ella. Yo no entiendo dónde está el afán de vender una planta generadora que se sabe que es un gran negocio en República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí se está siempre, aquí se está siempre vendiendo plantas o comprando energía.